Música Mi nombre es Marta Almanzar Durán La situación era que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo y cuando entramos por ahí, por la bomba del ciruelillo por la Caonabo, atravesar para el Sánchez Libertad, salir de la Libertad ese joven se me acerca por el lado de la derecha, me le da un jalón aquí a mi cartera según me jaló, yo perdí el equilibrio con la pasola y me volteé así de ese lado entonces cuando me volteé así de ese lado, él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a rastro estaba más de media esquina y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar con tu y pasola en el suelo entonces él se paró primero que yo, vino, se acercó y me sacó la cartera de mi cuello y mi mano me la despegó de la pasola y me sacó la cartera ahí él se paró, se fue, se montó en su motor y se fue ¿Qué le van a sustraerle señora? ¿Qué contenía su cartera? Mi cartera tenía el Alphonsell Plus, estaba acabado de comprar tenía mi lente recestado, que di 3 mil pesos por ello cargaba una toallita bordada dentro y el dinerito, una parte se quedó en la cartela y el otro salió rodando hace una rastra fue tan grande ¿Usted presentó? Sí, mira, ese brazo fue ese me sollo entero esta parte de aquí no me quedó piel mis dos rodillas ese dedo del pie derecho está roto mi hermana, cuando me volteé, cayó ahí mismo boca abajo ella se peló por ahí, por las dos rodillas ¿Usted presentó formal querella ante la fiscalía? Sí, sí, la querella ¿Tiene conocimiento de los monos no presados? Claro que sí, a Jay lo presaron ¿A qué hotel se le da, ¿qué te hace? Comerciante